Hola, soy Nuria y en este vídeo explicaremos qué es BraiBook y cómo funciona. BraiBook es un dispositivo del tamaño de un ratón de ordenador que nos permite disfrutar de la lectura en braille en cualquier lugar y tan solo con una mano. Con BraiBook podemos leer documentos digitales como PDFs, EPUBs y TXT sin tener que ser adaptados y que se convierten a braille automáticamente al ser guardados en la memoria interna del dispositivo en la cual se pueden almacenar más de 6.000 libros. De este modo y gracias a la batería interna que lleva incorporada, podremos disfrutar de nuestros libros electrónicos y documentos personales en cualquier sitio y momento. Para aquellos que aún no sepan braille o lo tengan un poco oxidado, BraiBook traduce simultáneamente los documentos a audio. De modo que podemos estar escuchando lo que estamos leyendo, facilitando el aprendizaje. Este dispositivo está dotado de una sola celda braille, así que solo necesitamos una mano para poder leer cómodamente. La diferencia con la lectura tradicional es que no somos nosotros quienes nos desplazamos por el texto, sino que es el texto el que se desplaza por debajo de nuestro dedo. Ahora os explicaré cómo es el dispositivo. Sacamos el dispositivo de la caja y buscamos la celda braille, la cual está en el extremo más estrecho del dispositivo. Lo pondremos encima de la mesa con la celda apuntando hacia arriba y quedando la parte más gruesa apuntando hacia nuestro cuerpo y la más estrecha más alejada. Si lo cogemos con la mano derecha y situamos nuestro dedo índice en la celda braille, rápidamente encontraremos con el dedo pulgar un botón tipo joystick y en el lado opuesto un interruptor de encendido con textura rugosa y posición ON-OFF. En la parte posterior del dispositivo encontraremos el conector USB y la entrada para los auriculares. Con el cable USB incluido en la caja conectamos BraeBook al ordenador. Esto nos permite cargar la batería y guardar documentos en la memoria del dispositivo. Para poder convertir y leer nuestros textos al braille solo necesitaremos tres pasos. El primero será obtener un documento o libro ya sea a través de internet o desde nuestro ordenador en formato PDF y PAP o TXT. Segundo paso, conectar BraeBook al ordenador. Automáticamente se abrirá una carpeta donde podremos guardar nuestros archivos. Y el tercer paso, una vez el documento esté almacenado en la memoria será automáticamente convertido a braille y a audio. Y ya podremos empezar a leer. Lo primero que tenemos que hacer es encender el dispositivo mediante el interruptor ON-OFF. Notaremos cómo la celda se activa durante unos segundos mientras el sistema operativo se carga. Una vez el dispositivo esté encendido nos encontraremos con el menú que nos dará tres opciones. Abrir documento, acceder a la configuración o continuar con la última lectura. Deslizaremos el joystick hacia nuestro cuerpo o hacia adelante para desplazarnos por el menú y presionaremos hacia adentro para seleccionar lo que queremos. Si pulsamos Abrir documento, nos dirigirá a todos los documentos guardados en la memoria. Desplaza el joystick para elegir el que quieras leer. Por otra parte, si pulsamos Configuración, podremos modificar el idioma del dispositivo, el modo de lectura, el tipo de braille de 6 u 8 puntos, así como la activación de audio. ¿Te has equivocado y has entrado donde no querías? No te preocupes, puedes salir fácilmente manteniendo pulsado el joystick durante dos segundos. Si hacemos clic hacia arriba, podremos aumentar la velocidad de lectura y si lo mantenemos pulsado, subir el volumen. Por otra parte, moverlo hacia abajo nos permitirá justamente lo contrario, bajar el volumen o disminuir la velocidad de lectura. Presionando el joystick hacia adelante una vez, podremos ir a la siguiente palabra y haciendo doble clic pasaremos a la siguiente frase. Si lo pulsamos hacia nosotros una vez, podremos volver a la palabra anterior y haciendo doble clic retrocederemos una frase. Mantener el joystick pulsado nos permite parar la lectura o retroceder en el menú. Presionándolo una vez, podremos pausar la lectura o seleccionar la opción de menú. Para poder continuar con la lectura en otro momento, es necesario mantener pulsado el joystick para que se guarde en el punto donde la dejamos. Si queremos retomarla, bastará con seleccionarla desde el menú. ¿Lo has captado todo? Ya lo sé, es mucha información. Pero no pasa nada, tienes todo el tiempo del mundo para familiarizarte con tu Breakbook. ¡Feliz lectura en Braille!